Y cuando al inicio de nuestro programa 360 le dijimos que todo nuestro staff de periodistas y colaboradores estaba desplegado en todo el país, no era un lugar común, sino que era una realidad, ya que hemos estado en el estado de La Guaira, hemos estado también recorriendo lo que fue parte del estado Miranda, también hemos estado en el estado de Suátegui con Jordana Chacón, y ahora nos vamos a ir al estado Carabobo con nuestra compañera colaboradora y amiga María Gabriela Rodríguez, que nos trae un reportaje a propósito de cómo avanza la cultura en esta bonita ciudad de Venezuela. María Gabriela. La que un día en la lancero se forjó, la que huele a sal y tiene aguas benditas, y en el horizonte historias de pasión. Un saludo amigos de 360, me encuentro desde Puerto Cabello en este especial para su programa, que lo puede ver a través de las pantallas venezolanas de televisión, acompañado del maestro Juan Lamper, el exdirector de la Escuela de Música Augusto Brandt. Maestro, bienvenido a 360. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La idea es difundir la cultura, las artes y todo lo que nos cohesiona y lo que nos relaciona y nos identifica como venezolanos. Maestro, cuéntanos un poco de la escuela que está próximamente a cumplir 70 años. Bien, la Escuela Municipal de Música Augusto Brandt, de acá de Puerto Cabello, fue fundada en el año 1951. El maestro fundador fue el maestro Ángel Riazuelo Villamón, padre del maestro también director de orquestas, muy conocido, maestro Riazuelo, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Caracas y otras orquestas. Bien, este maestro en 1951, en conjunto con la gobernación, en aquella época, se funda entonces la Escuela Municipal de Música Augusto Brandt. Es municipal ahora porque después pasó a administración del municipio como tal. ¿Y esta escuela, cuáles son las disciplinas, se dice así, de la música que se envuelve o que desarrolla las especialidades en música? Las especialidades que se desarrollan, bueno, digamos toda la parte del aspecto de las cuerdas, violines, violas, violoncelos, esas cátedras. También, por supuesto, el cuatro venezolano, la mandolina, la bandola llanera, el arpa y también la guitarra clásica como tal. También tenemos algunas cátedras de viento y la percusión y, por supuesto, los coros, que son parte vital y parte importante de nuestra Escuela de Música. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes o adultos están participando, forman parte de esta escuela? Bueno, actualmente tenemos una matrícula de 300 alumnos, entre nuevos y alumnos regulares. Y, bueno, se ha ido incrementando también con el tiempo, gracias también al apoyo de la gestión del alcalde de Tancur, a los espacios cómodos que tenemos ahí en la Casa de la Cultura. Eso propicia también que haya mucha captación de matrícula y que la gente se interese en estudiarlo. Maestro, ¿por qué es importante que los niños, de alguna manera, incursionen en el mundo del arte? Mira, el arte, indistintamente de la disciplina que sea, la música, la danza, la pintura, fomentan en el niño la disciplina, la disciplina y también la autoestima, o sea, que tú logres hacer algo, que tú logres pintar algo, que tú logres hacer un paso de danza, que tú logres tocar un piano, que tú logres... Con el arte se logran muchas cosas y es muy importante para el crecimiento personal de las personas. El lema entre cultura y prevención, no hay contradicción, nos deja aquí el maestro Juan. De esta manera, quiero ahora invitarles a escuchar a Jesús Robles. Él es un artista plástico que nos llenó de pintura una de sus obras y que se la regaló a Jordana Chacón. Quiero que lo escuchen. Lema de 45 años de experiencia en la vida artística. Soy aquí de Puerto Cabello. Bueno, como te venía contando, le doy muchas gracias al gobernador Rafael Acaba, al alcalde Juan Carlos Ventacul, porque a través de mi trayectoria he sentido que en estos momentos hemos sido muy apoyados los artistas plásticos en lo que respecta a la gama pintórica. ¿Y han venido haciendo los artistas plásticos para embellecer la ciudad? Bueno, venimos haciendo murales. Tú lo ves a través de todas las calles de Puerto Cabello, las avenidas. Hay muchos murales bien bonitos, las paradas de los autobuses, las paradas de los cargos. El estadio de independencia que acabamos de hacer, uno de una vía vía cultural, unos murales que lo hice yo con mi hija ahí. Y muchas partes de Puerto Cabello. Pues tú ves la Plaza Bolívar, como te digo, a la licenciada Delia, a la primera dama, a la señora Daniela, que han sido consecuentes en el apoyo con nosotros mismos, los pintores. Y como seguimos aquí en Puerto Cabello, en esta la ciudad de la cordialidad, ahora estoy con Adélis Varela, quien es la directora de Cultura del municipio de Puerto Cabello. Ella nos trajo a este teatro, a este hermoso teatro, que es el Teatro Municipal de Puerto Cabello. Cuéntanos, Adélis, aquí vemos una de las clases que se imparten. ¿Cómo es la movida de este teatro? Mira, bueno, muchísimas gracias por la bienvenida aquí a Puerto Cabello, a nuestros espacios culturales, que ya visitaron la Casa de la Cultura, que también pertenece a nuestro municipio. Bueno, el Teatro Municipal, como todo, es como una casa para la parte artística. Aquí funcionamos todos los días, todos los días del mundo, actividades en danza, teatro, música, la escuela de música, la banda municipal Bartolomé Salón, que también estuvo de aniversario. Y bueno, de verdad que tenemos demasiadas, demasiadas actividades artísticas aquí. El Puerto Cabello, de alguna manera, se vincula también a lo que es el arte colonial y a todos estos edificios, estas calles patrimoniales. Cuando veníamos por allí caminando, veíamos muchas estructuras que se mantienen, como se crearon hace muchísimos años, y se mantiene esa esencia del porteño y esa esencia colonial. ¿Qué nos puedes decir de esto? Además de lo que ya vimos y lo que conocemos en el área artística, ¿qué puedes destacar patrimonialmente? Mira, patrimonialmente nosotros tratamos de siempre cuidar y preservar nuestras estructuras. De verdad que tenemos una parte en que siempre tenemos esa cultura para los niños, para que cuiden, para que tengan ese amor, ese amor que le debemos dar a las actividades culturales y a los patrimonios de nuestro municipio. Puerto Cabello tiene muchísimo, muchísimo patrimonio para que el visitante pueda apreciarlos, de verdad. Tenemos la Casa de la Cultura, el Teatro, tenemos la Casa Villavicencio, tenemos el Fortín Solano, que también es muy visitado por las personas, el Castillo San Felipe, de verdad que, y la Calle Lanceros, que es lo que caracteriza a Puerto Cabello. ¿Qué actividades tienen ya para cerrar este año 2021? Bueno, tenemos muchísimas actividades en nuestros espacios y obviamente tenemos la actividad que propicia nuestra primera combatiente María Daniela, de un cuento en Navidad. Es un regalo que se le hace a los niños, se hace una obra de teatro, este año vamos a tener cascanueces y ellos traemos los niños para que disfruten y de verdad que el teatro se llena completo de puro niño emocionado, porque hay niños que ni siquiera conocen nuestros espacios y pues los traemos y disfrutan de la obra de teatro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Te quiero dejarors, muy poi poca vez! ¡Muzeugas festival! ¡Gracias! Yo tengo aproximadamente 38 años en la agrupación, conocida en el estado Falcón, allá en Boca de Aroa, de donde yo soy oriunda. Yo estaba con esta agrupación y allá los conocí y a ellos les gustó cómo cantaba y bueno, vine a ensayar con ellos. Y la verdad que esta comunidad, esta agrupación es muy trabajadora, es muy laboriosa y a mí me gustó en el sentido de que le abre muchos campos a uno. Bueno, aprender sobre la tradición de este barrio es bastante, ¿cómo te digo?, bastante laborioso porque aquí usted consigue el baile de la maca, el baile del toro, el baile de la burriquita, esos son en carnaval. Y luego vienen los velorios de Cruz de Mayo, este por lo general, nosotros también hacíamos mucho el juda en épocas de Semana Santa, la bendición del mar que también hay aquí en Puerto Cabello. Tenemos las fiestas de San Juan Bautista, de Diablos Danzantes. Y del repique de tambores de San Millán nos regresamos al Teatro Municipal de Puerto Cabello, ahora con la señora María Daniela de Betancourt, la primera combatiente que nos va a hablar un poco del esfuerzo gubernamental que se realizó porque mantener estos espacios se dice fácil pero no lo es. Y la rehabilitación del Teatro Municipal fue muy importante, háblanos un poco de ello. Así es María Gabriela, bueno, en el año 2019, nuestro gobernador Rafael Lacaba, en unión con nuestro alcalde Juan Carlos Betancourt, hizo una remodelación completa de nuestro Teatro Municipal de Puerto Cabello, lo que es pintura, aires acondicionados, alfombra, butaca, el escenario, iluminación, pintura de exteriores. En fin, remodelación de los baños, todo, una obra titánica que se dice fácil pero sabemos que es un esfuerzo enorme que hizo nuestro gobernador y nuestro alcalde por mantener este majestuoso Teatro Municipal que como ustedes pueden ver pues han quedado aquí la gente de 360 enamorada de Puerto Cabello. Totalmente, primera combatiente, pero además es un espacio que tiene más de 400 años y que está en un puerto, la salitra daña. Sí señor, sí, sí. Él estaba deteriorado un poco por ese mismo tema, pues que nosotros, el Teatro Municipal está frente al mar. Entonces, claro, toda esa parte de las salinas y todo eso lo había deteriorado y nuestro gobernador, como dije pues anteriormente, en conjunto con nuestro alcalde, pues pusieron este Teatro Municipal como nuevo. Así que los invito pues a la gente de 360, a nuestro presidente Nicolás Maduro que vengan, que nos visiten, a nuestro ministro de Cultura que lo esperamos con nuestros brazos abiertos aquí en Puerto Cabello, su ciudad cordial. Que viva Puerto Cabello y que viva la cultura. Ya usted se me adelantó, ya está haciendo invitaciones, pero ya entonces para cerrar este especial 360, envíele ese mensaje al pueblo venezolano que venga a disfrutar no solo de las playas de Puerto Cabello, sino también de su patrimonio y de sus tradiciones y de su cultura. Y seguramente el presidente también le escuche, envíele un mensaje al presidente Nicolás Maduro. Así es, presidente Nicolás Maduro, primera combatiente, Cilia Flores, Puerto Cabello tiene las puertas abiertas para ustedes. Los invitamos aquí a nuestra ciudad cordial, llena de cultura y llena de historia para ustedes. Les muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño y por su respeto. Que viva Puerto Cabello y que viva la cultura. Muchísimas gracias, Daniela, primera combatiente de este municipio. El municipio sin duda de la cordialidad. La invitación desde 360 es a venir y conocer parte del arte, de la cultura, los murales hermosos... Así es. ...que están en este momento, pues, que embellecieron la ciudad en el marco del bicentenario de la batalla de Caraboy. Por supuesto, sus playas y su gente que está llena de amor para todos nosotros, los venezolanos. Y venezolanas en especial, pues, los turistas que vienen y se llevan esa esencia del venezolano que nos cohesiona y que nos hace, pues, sentirnos, además, orgullosos de ser venezolano. Bueno, de esta manera, regreso el paseo a los estudios de Venezolana de Televisión. Bueno, gracias a María Gabriela Rodríguez por este excelente reportaje desde Puerto Cabello.